Hola, hoy os voy a hablar de Webplot Digitizer. Webplot Digitizer es una herramienta que nos permite partir desde una gráfica bitmap extraída, por ejemplo, de una captura de pantalla, de una foto, de un artículo que lamentablemente ha usado una gráfica no vectorial o simplemente, aunque sea vectorial, nos apetece extraer con la máxima fidelidad posible el conjunto de datos que se hayan utilizado para hacer esa gráfica. Es decir, no contamos con los datos originales, no contamos con el Excel o con el CSV con el que sea generar esos datos, pero gracias a Webplot Digitizer podemos digitalizar esa gráfica y hacer una especie de ingeniería inversa y obtener los datos iniciales. Webplot Digitizer es una herramienta open source, gratuita y además funciona en entorno web pero tiene también una modalidad de escritorio que es la que yo voy a utilizar y la voy a instalar con Homebrew. Para ello, simplemente tengo que hacer Brewcast Install Webplot Digitizer. Lo que ocurre es que me da un error. Me da un error de SSL que puedo resolver de la siguiente manera. Para eso también os lo quería expresar así, que es mediante esta opción de variable de entorno que es HomebrewForce BrewedCurl. Lo que quiere decir, con esta opción, lo que estamos diciendo a Homebrew es que utilice la versión de Curl, que es este cliente HTTP para línea de comandos, que trae de serie Brew o Homebrew. De lo contrario, utilizaría el Curl que viene por defecto en el MacOS, que también está muy bien pero se ve que tiene algún problema con la descarga de ciertos paquetes, muy poquitos. Este es uno de ellos. Así que tenemos que poner esta opción, pero con esto ya le podemos decir que lo puede digitalizar. Se descarga Webplot Digitizer y lo instalaría. Pero en aras de la rapidez, yo ya lo tengo descargado y lo voy a arrancar. Lo voy a utilizar otra pantalla para ello, que va a ser aquí. Este es Webplot Digitizer. Esta es la pantalla de arranque que vemos. Nos pinta de entrada una imagen de ejemplo, que es un bitmap y que podríamos ya digitalizar, pero lo normal es que carguemos nuestro propio bitmap, que es lo que voy a hacer ahora. Todo esto se lo puedo hacer directamente lanzando un dibujo encima y directamente ya lo lee. Lo primero que me pide es que especifico qué tipo de plot es. Le digo que es un plot 2D XI, que es este el caso. Y lo siguiente que tengo que hacer es darles dos puntos de los ejes XY para que él pueda delimitar correctamente y pueda alinear los ejes correctamente. Como veis por debajo, se trata de una imagen en muy poca resolución y muy mal digitalizada, pero bueno, vamos a extraer los datos brutos con la máxima fidelidad posible. Entonces, como dice aquí, lo primero que tengo que hacer es darle dos puntos X y dos puntos Y en el eje. Pues eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar el punto 0. Puedo ampliar. Como veis, tengo arriba a la derecha una ampliación de donde tengo el cursor, con lo cual puedo afinar un poquito más, pero si quiero también puedo ampliar desde aquí. Y también le voy a dar ahora los puntos Y, le voy a dar este punto Y y este punto Y de aquí con el máximo cariño posible. Bueno, este me ha quedado un poco mal, pero bueno, sobra. Vale, ya tengo los ejes calibrados. Le doy los puntos, el eje X, los puntos que he dado es el 0 y, un momento, que no puedo ahora ver la imagen bien, pero bueno, consulto un momento el fichero que tengo aquí, 50, sí, no me acordaba, 50. Y no se trata de un eje logaritmo, así que pues lo dejo así. Y en el eje Y iba desde 0,6 hasta 1, ¿vale? 1,0. Pues ya está. Ya tengo ya los ejes, voy a disminuir esto para verlo otra vez todo bien. Y a partir de aquí ya es cuando puedo digitalizar la imagen. Y tengo de entrada dos opciones. Lo que sería la extracción manual, es decir, yo le voy señalando puntos manualmente, que es lo que voy a hacer con una de las gráficas. Y luego puedo utilizar un algoritmo de imagen para intentar extraerlo de manera automática, que lo haré con otra de las series gráficas que veis aquí. Como veis aquí hay tres. Y de hecho como hay tres voy a añadir, voy a añadir otro dataset. Voy a añadir otro dataset. Quiero en realidad dos datasets. ¿Vale? Lo voy a renombrar, voy a llamar dataset para que quede claro. Rename dataset, este lo voy a llamar, esta es la línea azul que representa a un tratamiento que el autor de esta gráfica ha llamado MCC. No nos importa ahora saber qué es, lo renombramos. El dataset 2 va a ser el marrón, ¿vale? Que va a ser el ACC, lo voy a renombrar también. ACC. Este no lo voy a obtener ahora por celeridad, pero sí que voy a obtener dataset AUC. AUC. ¿Vale? Insisto, no nos importa ahora qué es. ¿Vale? Vale, pues el dataset MCC, como tiene poquitos puntos y están bastante espaciados, este sí que lo voy a hacer de manera manual. Entonces me voy a la extracción manual, le digo que quiero añadir un punto y simplemente voy marcando puntos, ¿vale? Con algo de cuidado. Vale, lo voy haciendo. Voy a hacerlo ahora un poco rápido por no perder mucho tiempo ahora. Pero como veis, en una gráfica de este tipo es apenas unos segundos o un minuto. Otro poco más. Vale. Estoy yendo un poquito rápido de más, pero bueno, para no perder demasiado tiempo. Vamos por aquí y ya está, me quedan los últimos puntos. Muy bien, ya habría terminado y de hecho ya puedo ver los datos, ¿vale? Este es el dataset, ¿de acuerdo? Y puedo ya descargar, puedo ya copiarlo evidentemente al portapapeles, puedo guardarlo como CSV o puedo incluso graficarlo con Plotty, ¿vale? Plotty es una librería de JavaScript para dibujado y lo que hace este programa es consultar a Plotty, que es un servicio público de Plotty y me va a renderizar la gráfica, pero ojo, esta gráfica ya está renderizada sobre los datos que he capturado de manera, que he digitalizado, ¿no? Y puedo nuevamente guardarla y descargarla como JP, como PDF, etc. ¿Vale? Pero bueno, eso ya no lo vamos a hacer ahora, como sí que podéis copiarlo perfectamente y llevarlo a Excel, como consideréis, ¿vale? Pero lo que de verdad interesa es la digitalización automática, ¿vale? Que es la que voy a hacer sobre los datos AUC, ¿vale? Que están aquí, ¿de acuerdo? Que son estos de aquí, que evidentemente, si los quiero extraer, tengo la opción de, como decía, de extraerlo manualmente o la extracción automática. Entonces, para la extracción automática, lo que tengo que decirle, para decirle cómo puedo encontrar puntos, lo primero que tengo que decirle es cuál es el color de estos puntos y como veis, cuando le digo aquí foreground color, él ya me ha identificado los colores básicos o la paleta de colores más resalta de esta gráfica y, como veis, ya me he encontrado el color, este color anaranjado que corresponde a la gráfica AUC, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tengo y ahora ya incluso podría decirle que quiero la extracción, puedo decirle que lo intente. Si le digo que lo intente, como veis, no lo hace bastante mal, pero lo que pasa es que me ha metido puntos de la otra gráfica y también me han metido estos puntos de aquí. Entonces, para delimitarlo un poquito, le voy a decir clear data, ¿vale? Quiero colocar los puntos de este dataset. Lo que voy a hacer es delimitar un poco esta zona para que solo se fije en esta zona. Entonces, para hacerlo, amplío esto un poquito y selecciono la herramienta pen, ¿vale? Y aquí de la herramienta pen, lo que es básicamente es una herramienta de dibujo. Voy a decirle que quiero un poquito más estrecho y hago la selección pintando. Muy bien, pues ya estaría. Ahora simplemente tengo que decirle otra vez run y como veis, me he detectado otra vez datos. Veis que se ha dejado aquí, me ha marcado uno de más aquí. Pero lo que puedo hacer es borrar un poquito esta zona. Quizás no tanto. Bueno, voy a terminar de... voy a intentar arreglarlo ahora un poquito. Vale, supongo que con esto bastará. Nuevamente ejecuto run y como veis, me ha sacado puntos en esta gráfica. Pero como veis, lo ha hecho con muy poquita resolución y puedo darle un poquito más de resolución. Puedo decirle que el paso en X en vez de 10 píxeles sea 5 píxeles, por ejemplo. Y lo mismo el paso en Y, que en vez de 5 píxeles, pues sea en 10 a 10, que sea en 5 también. Lo vuelvo a dar a run y como veis, me ha vuelto a digitalizar esta línea de gráfica con un poquito más de resolución. Y normalmente tengo el dataset aquí también, que lo puedo nuevamente postver. Y puedo volver a graficarlo con plotting. Encuentro plotting cargue. Bueno, parece ser que Plotty tiene algún problema ahora en abril. Bueno, no importa nada. Puedo directamente copiar estos gráficos y dibujarlos sin ningún problema en GenoPlot o donde quiera. Vale, parece ser que Plotty ya está cargando. Aquí está. De acuerdo, parece ser que ha cogido un punto de aquí muy bajo. Porque creo que la gráfica no bajaba tanto. Parece ser que sin querer se me ha escapado algún punto de aquí. O ha cogido algún punto por aquí abajo. Pero bueno, simplemente ya puedo arreglar esos datos en... Ah, perdón. Sí, estoy representando AUC. Y si le digo los datos otra vez... Debería haber los datos de AUC. Es que es un poquito mejor. Vale, bueno, son estos, pero en... Sí, ah, sí, perdón. Ya sé que lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que como aquí los ejes me los está pintando el eje Y entre 1 y 0.92. Mientras que en la gráfica esta baja hasta 0.6. Por eso en Plotty aparece un poquito más exagerado. Pero bueno, aquí tenéis un vistazo rápido de cómo podéis utilizar Webplot Digitizer para digitalizar una imagen o Plot en Bitmap de baja resolución y volver a reproducirlo con alta calidad en cualquier programa de graficado como Excel, LibreOffice, GenioPlot, Tableau o el que consideréis. Muchas gracias.